Un amigo mío me preguntaba, ¿el Satisfyer es para tanto? El problema es convertirlo en algo habitual y buscar la finalidad de un orgasmo rapidito porque sé que eso es súper bueno. Y al final cada vez necesitas un umbral, tu umbral va subiendo, necesitas un entímulo más. Es un momento que no hay pilas en el mundo. Yo clasifico los orgasmos, depende del momento emocional en el que me encuentro, en el orgasmo de disfrutar y en el orgasmo mecánico. El orgasmo mecánico es cuando necesito un chute rápido de cocina y no tengo tiempo. Yo, por ejemplo, siempre me llevo mi Lelo, yo no tengo Satisfyer, yo tengo el Lelo, el Sona. Yo me lo llevo a todos los cursos. ¿Qué es eso? Yo eso me lo llevo a los cursos, que cuando llevo 12 horas dando clases estoy muy cansada, pero me apetece acostarme con una sensación de relajación guay, pues pum, 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 nada más de mi pensar, o sea, no me puedo poner a recrearme, no quiero meditar, no quiero saber cómo estoy, quiero ahí, pim, pam, pum, fuera y a dormir como una bendita. En vez de tomarme una patita... Total. Por gano mecánico. Totalmente de acuerdo. Y nada más que estuviera con eso, sería una mierda de vida sexual, la verdad. Claro. Porque no tengo que tener con otros momentos, que me voy a ponerme en mi fantasía, que puedo recrearme, que puedo dedicarme el tiempo a parar, a seguir, a parar, a seguir. O sea, es que todo tiene su momento. ¿Es para tanto? Pues depende. Pero yo creo que la mayoría de la gente lo ha asumido como eso, como... Es lo más... Para cualquier momento, para cualquier momento, porque como esto no va a haber nada. Una de las preguntas que me hicieron a mí era... ¿Se puede no sentir placer cuando te masturbas? Invéntate. Yo digo, mira, ve, tócate, dice, pero es que no logro. Yo digo, pero es que no tengas como meta el orgasmo. O sea, no tengas como meta el orgasmo. Ten como meta buscar tus puntos. Disfrutar.